Capítulo 9, Hacia Begarit. El Inalise y yo repasamos apresuradamente nuestro plan de viaje. Primero que nada, compraríamos un caballo y lo montaríamos juntos hacia el bosque donde estaba oculto el círculo de teletransportación. Después nos teletransportaríamos hacia el continente Begarit. Si la memoria de Nanaosi estaba en lo correcto, esto nos dejaría a una semana de viaje hacia el sur de una ciudad oasis llamada Besar. Desafortunadamente, estaríamos viajando a través de un desierto con nada más que arena. Nanaosi se había cansado tanto que Orsted terminó llevándola en su espalda. Tendríamos que prepararnos bien para eso. Yo tenía mi magia, así que no tendríamos problemas en conseguir agua fría en cualquier momento. Solo eso haría las cosas significativamente más simples. No teníamos un mapa hacia la ciudad de Besar, pero el Inalise tenía confianza en su habilidad para navegar a través de terrenos desconocidos. Ella aseguraba que los elfos incluso podían viajar a través del más denso de los bosques sin siquiera perderse. Sentí la necesidad de mencionar que un desierto no era para nada parecido a un bosque, pero eso solo me haría ganar un regaño enojado acerca de sus muchos años de experiencia como una aventurera. Dado lo confiada que ella se veía, tenía que asumir que estaríamos bien. Una vez que llegáramos a Besar, podríamos contratar a un guía para que nos lleve a nuestro destino final. Rappan estaba a casi un mes de viaje hacia el norte, y ese era un largo viaje. El Inalise podía llevarnos en la dirección correcta, pero sería mucho más rápido encontrar a un local que conociera la ruta más fácil. Después de llegar a Rappan, rescataríamos a mi madre tan rápido como fuera posible, y regresaríamos a casa por la misma ruta. Significaría contarles a más personas acerca de los círculos de teletransportación, pero no teníamos otra alternativa. No podía decirles a mis padres que tomaría el camino largo de regreso. Por lo que sabíamos, Paul estaba viajando en un grupo de seis personas. Probablemente siete, asumiendo que él se había encontrado con Guis. Tendríamos que hacerles jurar que lo mantendrían en secreto. Por cierto, me había asegurado de advertirle a Silfie y mis hermanas acerca de no contarle a nadie acerca de los círculos de teletransportación. Solo para dejarlo perfectamente claro, mencioné que un hombre muy aterrador que podía vencer a Ruiger en un instante podría enojarse mucho con ellas si abrían la boca. Con nuestro plan general trazado, el Inalise y yo nos pusimos a trabajar en los detalles. Yo ya tenía listo mi equipo. Estaría llevando mi confiable vara Aquahartia y una túnica que Silfie había escogido para mí. La única otra cosa que se me venía a la mente era el hechizo de invocación que Nanao si me había regalado hace un tiempo. No sabía cuándo podría ser de utilidad, pero decidí llevar diez copias del pergamino conmigo. Podía crear nuevas planchas de impresión en un solo día, pero no quería estar cargando tinta por el desierto. Los pergaminos eran mucho más ligeros y menos frágiles. Y si terminaba necesitando más, siempre podía tratar de comprar algo de tinta en Rappan. Con respecto a eso, yo no tenía la moneda local. Ni siquiera sabía cuál moneda usaban ahí. Probablemente lo más fácil era solo llevar algo que pudiera cambiar fácilmente por dinero. Aparte de eso, solo necesitaba raciones de comida para el viaje. Este era mi primer viaje a Begarit, así que no tenía idea de qué clase de herramientas o piezas de equipo podría necesitar. Tendría que obtenerlas en el lugar si se presentaba la necesidad. Ya que nuestro viaje ahora iba a durar solo seis semanas, tenía disponible espacio libre en mi mochila. Técnicamente podía llevar conmigo algunas cosas que en realidad no necesitaba. Aunque eso no quería decir que era sabio aumentar mi carga llevando tonterías. Lo mejor probablemente era viajar ligero. Estaríamos llegando a besar en una semana. Así que no era como si fuéramos a estar en la naturaleza por tanto tiempo. Aún así, decidí llevar un libro que contenía datos específicos acerca de la magia de teletransportación. Dados los riesgos potenciales que enfrentaríamos. Sabía que Orsted había usado estas cosas en el pasado, pero eso no quería decir que sería seguro para nosotros. Regresé al edificio de la facultad, a la Beagenius por un tiempo, y conseguí el permiso para tomar prestados algunos títulos de la biblioteca por un tiempo prolongado. Escogí el libro que tenía en mente, un registro de la exploración del laberinto de la teletransportación, y agarré un volumen llamado El continente Begarit y la lengua del dios de la lucha mientras estaba en ello. Sentí que ese podría ser de utilidad si llegaba a tener problemas comunicándome. Recordé que Ginger sabía una o dos cosas acerca de caballos. Así que le pedí que me acompañara a un establo local. Aproveché la oportunidad para hacerle saber la situación a Zanova. Ya veo, entonces será capaz de regresar en casi medio año, sí. Aunque no puedo explicar cómo lo haré, ¿de verdad? MMM, ¿sabe? Podría ordenarle a Ginger ir con ustedes, si así lo desea. No seas ridículo, Zanova, porque querría hacerme enemigo de esa pobre mujer. Acharem, entiendo. No te preocupes por mí, ¿bien? Solo preocúpate de cuidar a Silvia y mis hermanas. No hay necesidad de que se preocupe por eso. Tal vez incluso podría hacer que Ginger las proteja en su ausencia. Resoplé. Es mi idea, ¿o estás tratando de deshacerte de tu guardaespaldas? Zanova miró en la dirección de Ginger, y después se inclinó para susurrar en mi oído. Esa mujer es un fastidio, maestro. Desde que era un niño, ella me ha regañado por cada error que cometó. Y últimamente, ella ha sido igual de estricta con Julie. Se está volviendo agotador. El tipo sonaba como un estudiante universitario quejándose de su madre. Ahora que lo pienso, supongo que él estaba a mitad de sus veintes. Casi podía entender cómo se sentía. Casi. Pero, más importante, me sentía mal por Ginger. Ella todavía era joven. La chica estaba desperdiciando sus veintes cuidando a un bebé gigante. Julie, ¿qué opinas de esto? Pregunté. Nuestra pupila nos había acompañado en nuestra expedición para comprar un caballo. Tendría que aconsejarle continuar con su entrenamiento mientras yo no estaba. Podíamos retomar el proyecto de la figura de Ruiger de una vez que yo regresara. Ginger San Solo, destaca los malos hábitos, de Zanova-sama. Bueno, ahí lo tienes. Esfuérzate más, Zanova. Tienes que dar un buen ejemplo para ella, Acharem. Sí, esto de verdad me recordaba a una madre irrumpiendo en el sucio departamento que sus dos hijos habían estado, llenando de basura. De cierta forma, era un poco conmovedor. En fin. Julie, asegúrate de seguir practicando como prometiste mientras yo no esté, bien, sí, gran maestro. Me esforzaré. Últimamente Julie no se estaba equivocando tanto al hablar. Teníamos que agradecerle a Ginger por eso. En este punto, la mujer en cuestión regresó con nosotros, jalando a un caballo de las riendas. Aquí tiene, Rudeus-sama. Creo que éste debería cumplir sus necesidades. Oh, los caballos en estas partes tendían a ser criaturas robustas, ya que tenían que empujar su peso a través de la nieve la mayor parte del año. Mirándolo de cerca, éste casi se veía de una especie diferente que los caballos delgados a los que yo estaba acostumbrado. No correría tan rápido, pero parecía poder seguir corriendo por varios días. Los caballos en este mundo en general eran monstruosamente fuertes. Sin una razón en particular, decidí que merecía el nombre Matsukaze. Gracias, Ginger-san. Has sido de gran ayuda, no hay problema. No fue nada, ¿quieres que le pida a Zanova que haga algo por ti, tal vez un masaje en tus hombros, Rudeus-sama, lo respeto mucho, pero desearía que se mostrara un poco más, ¿cierto, cierto? Solo fue una broma, a juzgar por la forma en que ella me estaba mirando, Ginger no lo encontraba muy divertido. En fin. Ya tenía mi caballo, y le había hecho saber lo que estaba sucediendo a las personas más importantes de mi vida. ¿Estaba olvidando a alguien? Tal vez. Pero sentía que les había hablado a todos mis amigos. Vadigadi aún no había regresado, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Bueno, como sea. Había tachado cada uno de los asuntos en mi lista de pendientes, y todos mis conocidos habían jurado guardar el secreto acerca de los círculos de teletransportación. Estábamos listos para partir. En el día de nuestra partida, mi esposa y mis dos hermanas me dieron partir desde la puerta principal. Estaré de regreso antes de que te des cuenta, Silfie. Rudy, Silfie envolvió sus brazos a mi alrededor con lágrimas en sus ojos. Me había acostumbrado a tenerla en mis brazos durante los últimos seis meses. Su cuerpo era pequeño e irradiaba calor. En ocasiones se sentía como acariciar a una mascota. Pero hoy, sus hombros estaban temblando, y ella estaba llorando suavemente. Para ser honesto, esto estaba haciéndome difícil dejarla. ¿Al final lo correcto era quedarme? Tal vez podía esperar hasta el nacimiento de mi hijo antes de ayudar a mi viejo. Es decir, piénsenlo. Normalmente, me habría tomado casi un año solo llegar ahí. ¿No podía quedarme en casa por otros siete meses e irme después del nacimiento de mi hijo? El viaje ahora debería tomar solo seis semanas, así que aún podía lograrlo a tiempo. Yo no era lo suficientemente fuerte para mantener esos pensamientos fuera de mi mente. Pero al final del día, Gis había estado lo suficientemente desesperado para enviar un mensaje urgente desde el continente Begarit. Estos servicios no eran baratos, incluso para la más breve de las cartas. No era algo que hacías a menos que tuvieras que hacerlo. El tiempo era lo más importante. Y si me iba ahora, aún podría regresar para ver a mi hijo nacer. Básicamente, solo tenía que pensar en ello como una especie de viaje de negocios. Limpiando las lágrimas de Silphie, le hablé a mis hermanas, quienes estaban de pie incómodamente detrás de ella en el vestíbulo. A Isa, Noorn, nos veremos en un tiempo. Encárguense de las cosas en mi lugar. Bien, ni yo estaba completamente seguro de qué significaba eso, pero ambas asintieron decididamente. No te preocupes, querido hermano. Me encargaré de todo aquí, por supuesto, Rudeus, ten cuidado en tu viaje, yo asentí. Es bueno escucharlo. Traten de no pelear entre ustedes. Bien, ellas respondieron sí, con una sincronización perfecta. No pude evitar sonreír por las expresiones totalmente serias en sus rostros. Silphie, el Inalise escogió este momento para montarse dramáticamente sobre nuestro caballo. Ella estaba cargando dos semanas completas de provisiones en su espalda, pero ni siquiera parecía sentir el peso. Nuestro Matsukaze era una verdadera bestia. Sé valiente, cariño, estarás bien. De todas formas, no necesitas a un esposo cerca para dar a luz. Confía en mí, estoy hablando por experiencia propia, supongo que tienes razón, dijo Silphie con una débil sonrisa. Tú también ten cuidado ahí afuera, abuela, oh, no te preocupes por mí. Me las arreglaré sin problemas. El Inalise lanzó su cabello hacia arriba en un gesto de suprema confianza. La mujer podía ser genial cuando se lo proponía. Ella se veía como una caballera de un cuento de hadas o algo así. Era una lástima que la hubiera visto montar una pataleta apenas el otro día. El recuerdo de eso mancillaba toda la experiencia. Bueno, supongo que todos tienen sus puntos débiles, ¿no? Ciertamente yo tenía unos cuantos. Muy bien. Es mejor que partamos, sin desperdiciar más tiempo, me subí al caballo detrás del Inalise. Ella era una mujer delgada, pero se sentó justo en medio de la silla de montar. Era reconfortante saber que ella tenía las riendas. Tampoco era desagradable tener mis brazos a su alrededor. Sentía una pequeña puñalada de culpa, pero, oigan, solo la estaba tomando prestada de cliff por un rato, ¿cierto? Rudy, Silcie la deó su cabeza de la curiosidad al verme. Yo no estaba haciendo nada sospechoso. ¿En serio? Tenía que afirmarme con fuerza para no caerme, eso era todo. Muy bien, todos. Nos vemos pronto. Y así, nuestro viaje comenzó. Nos tomó cinco días llegar al bosque al suroeste de Saría. Durante esta primera parte del viaje, fuimos acompañados por un aventurero que había contratado en el gremio. Él sería el responsable de llevar nuestro caballo de vuelta a la ciudad. Los caballos solo te ralentizarían en un bosque denso, y no conocíamos el tamaño del círculo de teletransportación que estaríamos usando. Sería conveniente tener a una bestia de carga para nuestros viajes a través del desierto, pero era más inteligente comprar una allá. Probablemente encontraríamos algo más adecuando para el clima local. En general, tenía más sentido tener a alguien solo para escoltar el caballo de vuelta a Saría por nosotros. Él no había sido barato, así que tenía toda la intención de quedármelo. Nunca aprendí cómo montar, así que pasé la mayoría del viaje pegado a el inalice desde atrás. Por supuesto, me mantuve ocupado, de una forma perfectamente platónica. Pasé un día entero cargando ese pañal mágico que Clif había creado. Esto involucraba envolver mis brazos alrededor de las caderas del inalice, así que vi a nuestro guardaespaldas contratado lanzando miradas de envidia hacia mí de vez en cuando. Después de llegar al bosque, dijimos adiós a Matsukaze. Con algo de suerte él se reuniría con Aisa y los demás. Ahora tenía que investigar un bosque. Olvidé cuál era su nombre. ¿Tal vez bosque Lumen? Era una palabra que significaba estómago en algún idioma. Esa elección tenía sentido una vez que estabas en su interior. La vegetación era increíblemente densa, había tantos árboles altos y viejos que sus ramas bloqueaban el sol. A decir verdad, era un lugar un poco deprimente. El suelo estaba lleno de raíces, así que con frecuencia sentías que estabas caminando sobre un piso de madera irregular. Tenías que cuidar tus pasos constantemente. Los árboles más grandes tenían raíces mucho más largas, y en algunos lugares, ellas incluso formaban algún tipo de escaleras naturales. Era casi como una mazmorra al aire libre. Incluso un cazador experimentado fácilmente podía perderse en un lugar como este. Y una vez que te salías del camino, sería demasiado fácil convertirte en la presa de un monstruo, o resbalarse y caerse de una plataforma de madera. Muchos cuerpos humanos sin dudas habían sido digeridos por este bosque a través de los siglos. No parecía que los leñadores vinieran por aquí con frecuencia. ¿Tal vez los monstruos aquí eran relativamente fuertes? ¿O numerosos? ¿O tal vez había otros bosques en el área que estaban ubicados en lugares más convenientes? Para ser honesto, probablemente era una combinación de las tres. Solo para dejarlo claro, los leñadores de este mundo eran muy capaces. Un grupo de leñadores con frecuencia era más organizado y capaz que un grupo normal de aventureros. Los bosques ofrecían mucha madera, pero al mismo tiempo eran el hogar de muchos monstruos. Cortar un solo árbol era una tarea peligrosa. Las personas tenían que formar grupos, y en ocasiones incluso contratar guardaespaldas. Una expedición típica involucraba varios combates peligrosos además de la tala de madera. Así que el gremio de leñadores tenía a unos integrantes muy formidables. Además, su trabajo era de vital importancia en este mundo. Si los árboles no eran cortados de forma regular, eventualmente aparecerían hordas de peligrosos treants. Rudeus, ¿recuerdas la formación que discutimos antes?, dijo el Inalise. Vamos a tomar posiciones, entendido, aun así, esto no era nada para aventureros veteranos como nosotros. Por supuesto, nosotros estábamos en alerta, pero al mismo tiempo en calma. El Inalise tomó la delantera, y yo la seguí de cerca a un ritmo constante. ¿Cómo podrían esperar de un elfo?, ella sabía cómo navegar a través de este terreno. Y gracias a su excelente oído, teníamos la ventaja de saber cada vez que los enemigos trataban de emboscarnos. Tres monstruos a las dos en punto, entendido, a la orden, disparé un cañón de piedra hacia el frente y mi derecha. El proyectil golpeó a un jabalí verde justo mientras salía del follaje, mandándolo a volar hacia atrás y dejando salir un chorro de sangre. Sus dos compañeros inmediatamente se dieron la vuelta y huyeron. El Inalise se estaba encargando de la parte de buscar, y yo estaba a cargo de destruir. Hasta ahora, estábamos eliminando a cada amenaza antes de que siquiera tuviera la oportunidad de acercarse a nosotros. Hasta ahora no habíamos tenido un combate real, lo cual estaba bien para mí. El Inalise parecía estar guiándonos alrededor de las áreas peligrosas donde los animales se congregaban en grandes números. Esta evidentemente era una habilidad que ella había adquirido a lo largo de los años, en vez de alguna clase de instinto natural de los elfos. Creo que lo encontré. Este es el monumento que buscamos, cierto. Después de algún tiempo, El Inalise vio la cosa que estábamos buscando aquí. Era una losa de piedra lisa con un símbolo tallado en su superficie, erguida en frente de una gruesa pared de vegetación. Yo me había resignado a la posibilidad de que estaríamos recorriendo este bosque dos o tres días. Pero habíamos logrado encontrar esta cosa antes de la puesta de sol. Tal vez la mujer tenía puestos sus puntos de habilidad en encontrar secretos o algo así. El tallado en la piedra era muy parecido al de los monumentos de los siete grandes poderes. Llevaba la cresta del dios dragón, un patrón afilado y angular hecho de triángulos en su mayor parte. Me recordaba un poco al símbolo mágico que aparecía en las frentes de algunos personajes de anime cuando aumentaban su poder, a pesar de que los detalles específicos eran totalmente diferentes. Tal vez ambos supuestamente debían representar el rostro de un dragón. Aún así, ¿había visto esta cresta en particular antes? Ah, cierto. Se parecía mucho al símbolo en esos papeles que había encontrado en el sótano de mi casa. Había algunas sutiles diferencias, pero definitivamente eran similares. ¿Tal vez el hombre que creó ese robot asesino tenía alguna conexión con el dios dragón? Bueno, probablemente había un montón de símbolos similares ahí afuera. En mi antiguo mundo, muchos países tenían banderas similares. ¿Hay algún problema? Nah, no es nada. El Inalise se había dado cuenta de que yo estaba estudiando el símbolo cuidadosamente, pero decidí no seguir esa línea de pensamiento. En este momento teníamos otras prioridades. Entonces comenzaré a remover la barrera, dije. Muy bien. El Inalise se dio la vuelta para cuidar mi espalda mientras yo trabajaba. Coloqué una mano sobre la superficie de la piedra y abrí el diario de Nanos y en la página donde ella había, escrito sus notas. Había un encantamiento específico que supuestamente debía usar. El Wyrm vivió solo por sus ideales. Nadie podía escapar al alcance de sus poderosos brazos. Él fue el segundo en morir, un general dragón, sus escamas de verde y dorado, su vida siendo el más efímero de los sueños. En el nombre del sagrado emperador dragón Sidad, yo rompo su sello. En el instante en que la palabra final salió de mi boca, sentí poder mágico fluyendo desde mi brazo hacia la tableta, y el mundo comenzó a distorsionarse ante mis ojos. El propio aire pareció arremolinarse de forma extraña por un momento, cuando esto paró. La gruesa pared de árboles y plantas enfrente de mí había desaparecido, dejando un edificio de piedra en su lugar. Vaya, nunca he visto un encantamiento como este, dijo el Inalise, mirando atónita hacia la estructura. Tampoco era algo que yo hubiera visto antes. Pero la forma en que la tableta había succionado poder mágico de mí fue familiar. Esta cosa probablemente era un implemento mágico inmóvil de gran tamaño. Si lo partíamos a la mitad, probablemente encontraríamos un montón de complejos círculos mágicos grabados en su interior. Aún así, este encantamiento me parecía algo inventado por un dios dragón, con todas las, eh, referencias a varios dragones. Ese tipo sagrado dragón emperador Sirat era uno de los cinco generales dragón de las viejas historias, ¿cierto? Este encantamiento parecía estar incompleto, dado que carecía del propio nombre del hechizo. Pero si lo tuvieras completo, tal vez te permitiría imitar el poder de esta tableta y disipar barreras mágicas con libertad. Parecía inquietantemente plausible. En marcha, eh, bien, yo quería sacar de su lugar esta tableta y llevármela a casa, pero esa parecía la clase de cosa que podría provocar que Orsted viniera a matarme. Ya había tenido suficiente de eso en mi vida. El edificio ante nosotros era una estructura amplia y de un solo piso. Enredaderas corrían a través de sus paredes, y había lugares donde las piedras se habían derrumbado a través de los años. MMM, el lugar se ve como una típica ruina antigua, no, he visto algunos laberintos con entradas que se ven así, dijo el Inalise. Ah, cierto. Tú no tienes experiencia con laberintos, ¿cierto, Rudeus, no? Supongo que he explorado algunas ruinas antiguas y cosas así, pero no un laberinto de verdad. En ese caso, asegúrate de seguirme de cerca. Solo pisa donde yo lo haga, claro, puedo hacerlo. Pero, eh, no creo que este lugar sea un laberinto, o si, es mejor prevenir que lamentar. Ella tenía razón. Incluso podría haber trampas ahí dentro. Aún así, el Inalise no tenía el trabajo ladrón. ¿Era capaz de encontrar trampas? Solo para estar en el lado seguro, activé mi ojo de la premonición. No era un sistema de alerta muy efectivo, pero podría servirme para lidiar un poco mejor con las emboscadas repentinas. Muy bien, Rudeus. En marcha. Prepárate para cubrirme si las cosas se ponen feas. Entendido. Cuidadosamente, el Inalise y yo entramos juntos a las ruinas de piedra. El interior también estaba hecho de piedra. Por aquí y por allá podías ver enredaderas o raíces de árboles atravesando las paredes. Básicamente, era la clásica situación de ruinas en el bosque. Aunque no era una estructura tan grande. De hecho, parecían haber solo cuatro habitaciones. Las atravesamos lentamente, asegurándonos de investigar cada rincón. Las dos habitaciones más cerca de la entrada eran espacios completamente vacíos de alrededor de siete metros, cuadrados de tamaño. La tercera tenía un pequeño armario en una esquina. Cuando abrimos la puerta, encontramos ropa de invierno del tamaño de un hombre en su interior. Claramente habían estado aquí por décadas. Alguien había cambiado su ropa aquí hace relativamente poco tiempo. Y por alguien, me refiero a Orsted. El círculo de teletransportación supuestamente iba a dejarnos en medio de un desierto, y esta región estaba cubierta por gruesas capas de nieve la mayor parte del año. Podía imaginar que sería difícil comprar ropa apropiada para ese clima en Begarit, la cual probablemente era la razón de que él hubiera dejado Estás aquí para su siguiente visita. Si hubiera sabido que podíamos dejar cosas atrás, podría haber traído un poco menos de equipaje. Pero no había razón para llorar sobre la leche derramada. ¿Cuál es el problema? ¿Hay alguna razón por la que estás mirando hacia esa ropa, na? Solo me estaba preguntando si hay algo que podamos dejar atrás para nuestro viaje de regreso, mmm, no lo creo. Básicamente estaríamos botando suministros si los dejamos aquí, desde luego, la comida que teníamos con nosotros no iba a permanecer comestible si la dejábamos aquí por meses. Con o sin barrera, probablemente había insectos aquí adentro. Es hora de seguir, dijo el Inalise, dándose la vuelta hacia la salida. Cierto, en la cuarta y última habitación, encontramos un conjunto de escaleras que daban hacia la oscuridad debajo. Oh, vaya. Esto se ve sospechoso, el Inalise examinó el área alrededor de las escaleras y revisó cada rincón de la habitación como un personaje en primera persona revisando un área. Supongo que las escaleras eran lugares populares para colocar trampas. Bueno, creo que todo está bien, pero, al final, ella no encontró nada. Yo no estaba muy sorprendido por eso. Si alguien quisiera poner trampas en este lugar, probablemente también pondría algunas en la entrada. Yo bajaré primero. Cuida mi espalda, Rudeus. Entendido, el Inalise bajó las escaleras muy lenta y cuidadosamente. Me aseguré de pisar exactamente donde ella había pisado. Extrañamente, las ruinas no se volvieron más oscuras a medida que descendíamos. La razón de esto quedó clara cuando llegamos al fondo de las escaleras. Bueno, ahí está. Había un enorme círculo mágico en el piso enfrente de nosotros, tan grande como una de las habitaciones del piso de arriba. En tamaño, al menos, era comparable al que me había encerrado dentro del Palacio Real de Sironi. Y estaba emitiendo una luz blanca azulada constante. Entonces este es el círculo de teletransportación, eso creo, sí, solo para estar seguro, saqué el diario de Nanos y de mi mochila y revisé sus notas. La cosa enfrente de nosotros se veía muy similar a su dibujo de un círculo de teletransportación de dos vías. Había diferencias menores, pero todas las características importantes estaban ahí. Todo lo que debíamos hacer era poner un pie dentro de esa cosa. Y teóricamente deberíamos terminar en el continente Vegarit. Sin embargo, el Inalise no parecía estar apresurada por usarlo. Ella estaba mirando hacia el círculo mágico con una mirada de vacilación en su rostro. El Inalise san, hay algún problema, tengo algunos recuerdos dolorosos que involucran la teletransportación, eso es todo. ¿Recuerdos dolorosos? ¿Acaso estaba hablando de algún incidente de sus días como una aventurera? Sí, bueno, no eres la única. Supongo que no, el Inalise sacudió su cabeza y miró hacia el círculo mágico una vez más. Esta vez, había una expresión siniestramente determinada en su rostro. Si esta cosa nos deja en medio del océano, agregué amablemente, hagamos que Nana osciló la mente. Estoy contigo, dijo el Inalise. Yo la sostendré mientras tú se lo metes. ¿Podrías decidir algo menos sexual, sexual? No especifiqué qué cosa le meterías ni dónde, cariño. Siempre podríamos meter un dedo dentro de su nariz o algo así. Tienes una mente bastante sucia, de hecho, meter tu dedo dentro de la nariz de una chica todavía suena como algo sexual para mí, ¿de verdad? MMM, tendré que ver si Cliff quiere intentarlo más adelante. No me culpes si él te toma la palabra. Sonriendo, el Inalise me tomó de la mano. Su agarre era fuerte, a pesar de sus delgados dedos. Esta era la mano de un aventurero. También estaba un poco cálida y sudada, e hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. Por supuesto, yo tenía a Sylvie, y el Inalise tenía a Cliff. Si algo pasaba entre nosotros, ambos estaríamos cometiendo adulterio. Y no era como si tuviéramos sentimientos por el otro en ese sentido. Espero que no lo estés malinterpretando, Rudeus. Es importante que estemos en contacto físico cuando nos teletransportemos, si es que queremos terminar ahí juntos, ¿ah, cierto? Sí. Siento eso. Ups. Eso daba algo de vergüenza. Yo ya no era virgen, así que no tenía excusa para seguir cometiendo estos errores. Aquí voy de nuevo, seduciendo al esposo de mi nieta sin siquiera tratar de hacerlo, suspiró el Inalise. Supongo que es simplemente criminal ser así de hermosa, sí. Es mejor que espies tus malas acciones llenando los papeles del divorcio, oye. Vamos, ahora estás siendo bastante grosero, eso estaba mejor. Si convertíamos esta incomodidad en una broma, haríamos desaparecer la tensión sexual. El Inalise sabía bien cómo manejar esta clase de situaciones. Muy bien, entramos, hagámoslo. Ambos entramos al círculo de teletransportación juntos. Emiliados. Otro.